¡Cuadra! ¡Cuadra! ¡Cuadra primero! ¡Sise, Sise! 1,2,1,3! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡awí! ¡iven ganasco! La bola es asegurados, faltan 3v1 el primer tiempo Bueno, faltan dos con once, veinticuatro por trece arriba Durabona, ¡Corta, corta! Bueno, que tira, se vuelve afuera, un pase, tira, punto, un caracto, bien trabajado, un caracto bien trabajado ¡Vamos, vamos, vamos! Y a la fasa sin cuadrar ¡Bien! 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 ¡Miren! ¡Aquí me paga por acá ahora! Primer tiro, ¡a punto! Veintiséis por trece se le espera Durabona ¡Ha! se tira a punto, hay que darle la bola Tres más. Ah, buen rebote. Este ganchito, Frances. Falta personal, se la ha cantado. Muy buena. Frances Flores. 29 por 23, se acercaron. Falló el primero. Una es bueno, una es bueno, una es bueno. Apúntenlo. Una es bueno. Uno, 32 por 25. Arriba, Lady Hawk. Mira la sola, mira la sola nueva. Una es bueno. Tú eres bueno, yo estoy buscando. Apúntenlo. La engerida. Ah, pum. Que lo canaste. A dulzona también. Rebea, Rebea. No le denle. Rebea. Lo pide el tiempo. ¡Aquí está en medio! ¡Aquí está en medio! ¡Aquí está en medio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 36 por 32, es mejor estar por 4 delante que por 20 abajo bueno, la defensa de Francia la mete como quiera, hay que darle la bola 33 por 36, arriba Tablero para el número 21, 45 por 37, despega Gurabo 45 por 40, es hombre a hombre ahora dan en bono, tiran 2 tiros 45 por 40, primer intento, Katia Ceredo, apúntalo por 6 adelante, faltan 2 con 15, segundo tiempo, arriba la Lady Hopp, aspira a punta, 5 segundos para la piedra de la mitad y aaaahhhh ganasco de la prieta buen canasto se van 49, 48 por un punto el equipo de Gurabo a pausa y besan 31.50 ay dios mío, mala costumbre aaaaaahhhh 10.50 aaaahhhh eso es 2.50 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Precioso! ¡Y de tiempo! ¡Quebradilla! ¡Hamos una pausa y regresamos! ¡Francela tiene 66 por 57! ¡Sigue! ¡Síguelo por ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La nena del fumba! ¡La nena del fumba! ¡Cayó! ¡Lo dije! ¡Gracias! 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 ¡Inveje de 3! ¡Galasco! Pero la gigante Jaba Yo debo la Jaba 80 por 63 Y el rebote France A 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 82 por 63 Hay fiesta en Curavo Y mañana hay 10 fiestas Aquí en el municipio Ataca Edamcoo De 3 Y Upando Upando Se la deja sola Se la deja sola Presidente Con la tirar Ataca el equipo La pirata Dispando, dispando Solita, falla Una unirita France sola Apúntelo France Flores Otro canasto France, France Falló una huida Y la boda pertenece a Quebradilla 89 por 70 Messi con el balón Se tira ¡Pum! ¡Deja la tirar! Que te la va a acabar el juego 92 por 70 Tira, falla Rebote de la La tiene Messi Buscando Por el lateral izquierdo Buscando, buscando, buscando Buscando A France No le llevó la bola bien A Tatiana A Tatiana con el balón Tatiana con el balón Tatiana se la quitan ¡No le falta! ¡Ah! ¡Ah! Fuerte a eso Una defensa de France ¡Ah! ¡Qué falta personal! Adaline Tiro 45-70 En el cuarto Último cuarto Faltando 4.48 Tiro 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 Apúntenlo Lloradito Segundo intento ¡Pum! ¡Pum! Ganaste 97 por 72 ¡Pum! 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 ¡Sí, sí, sí! Tiro ¡Oh! ¡Pum! En TRIBELIS ¡No la dejes! 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 ¡Buscando! ¡Buscando! A ver, seguida ¡Buscando! ¡Ah! Capón de France Cortaron el balón Oh, y le caen las manos Mira para allá Otro en paso más, otro en paso más Oh, y le caen las manos Más encendida con la azul Ay, ay, ay Falta personal Remando, remando Ahora la saca Jennifer Cazul Número 22 Faltan 2 con 10 100 puntos Llegó el equipo ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Uh! 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 Falta personal Falta 1'44 Parece que... ¿Cuántos? ¿Verdad? ¿26? ¡26! ¡26! Jennifer, tira! ¡Oh! 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 ¡Esta es la mamá de Seba! ¡Oh! 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 ¡Buena defensa de Francer! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Buen juego de Francer! ¡La van a sacar para descansar la... ¡Descansé! ¡Ya! ¡Buena la actuación! ¡Fres! ¡Es! ¡Mechi! 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 una jumpa, falla rebote de Ibelis hasta acá afuera 18 segundos, Mechi tira ¡Pum! ¡Pum! Esto se acabó señoras y señores 11 10, 9 ya no van a jugar más nada ¡Una victoria! ¡Para el equipo! La primera victoria del equipo de la Lady Hoc Vamos a una pausa señoras y señores que van a celebrar en el centro de la cancha 109 a 74 109 a 74 la historia de la Lady Hoc contra la fiesta de señor Anilla ¡Una victoria! ¡Una victoria! ¡Venga la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Ah!